La verdad es que hoy en día el marketing digital yo creo que es imprescindible prácticamente para cualquier empresa. Al final si tus clientes se mueven en un entorno digital tendrás que aprender a comunicarte con ellos y hablar con ellos en ese entorno. Por lo tanto el marketing digital no es más que eso, herramientas que te permiten conectar con la gente, hablar con la gente y relacionarte con ella. Si eres una marca, si eres una empresa y tienes clientes supongo que necesitarás el entorno digital. Hoy en esta charla en la sede de la Asociación de Marketing de España y gracias a la Universidad Isabel I vamos a presentar nuestro proyecto Victorias y derrotas la historia a través del valor, un proyecto que ha conseguido un crowdfunding exitoso en los últimos meses. Vamos a presentar todos los aspectos en los cuales está vinculado el marketing digital, la creación en este caso de todo el proyecto durante el crowdfunding, durante la creación del cómic y veremos las posibilidades de futuro que pueda tener Victorias y derrotas junto al marketing digital. Creo que en España siempre ha habido una barrera a entender el concepto del marketing o el concepto comercial. En los últimos años sobre todo ha habido un gran enfoque al performance, al resultado. Si te ves las últimas tendencias del IAB de este año expresamente habla de branding versus performance porque nos hemos dado cuenta que tener marca es mucho más importante, es tan importante como tener resultados y los resultados en el corto plazo no son sostenibles. El marketing digital lo está cambiando todo, absolutamente todo. Muchas empresas no se dan cuenta pero estamos viviendo en una total revolución, el mundo está cambiando y en contra de lo que mucha gente se piensa que es una pérdida de oportunidades, de competitividad porque esto va muy rápido, realmente hay que verlo de la forma contraria. Esto es una gran oportunidad para que las empresas, para que los sectores, para que las tiendas, para que sea quien sea puedan llegar a un público de una forma mucho más efectiva, mucho más rentable, mucho mejor. Lo que a mí me parece que es importante es entender que muchas veces los cómos los puede ejecutar casi cualquiera. A veces nos quedamos en la cáscara de cómo se hacen las cosas, cómo se utiliza esta herramienta, cómo se monta una página web, cómo se mira un cuadro de Google Analytics y no entendemos que para que eso sea efectivo hace falta una formación muchísimo más profunda, una formación estratégica, una formación que combine lo de siempre con lo nuevo, que no se centre solo en las prestaciones de lo nuevo sino que le aplique herramientas de gestión de negocio de toda la vida. ¡Gracias!